Es un virus grande y de genoma complicado, aseguran en el equipo que ha secuenciado de forma completa la bacteria. Pero insisten, estamos hablando de un brote y no de una pandemia. Yo creo que esto se controlará, como te digo, con el aislamiento de los casos positivos y con el control de contactos. Lo que yo no sé es cuánto va a extenderse el brote y cuánto vamos a tardar en controlarlo. De momento estamos cerca de los 100 casos confirmados en España, todos hombres menos una mujer, y repartidos en siete comunidades. Sobre todo en Madrid, con 65 contagios, nueve en Cataluña y seis en Canarias. Los expertos aseguran que todavía estamos en fase de ascenso y descartan mutaciones a día de hoy, aunque con todas las precauciones. Porque es una zoonosis y no se sabe muy bien cuál es el reservorio animal, pero se está recomendando a los pacientes que se aíslen, entonces que se aíslen de sus mascotas. No ven estrictamente urgente la llegada de vacunas, porque, aseguran, están funcionando los mecanismos de control en una enfermedad que se transmite por contacto muy estrecho y en la que Reino Unido, España y Portugal van a la cabeza de casos. Ya hay más de 360 fuera del continente africano, donde es endémica en algunas zonas. Quizás, dicen los científicos, ahora se le presten más atención en su origen. ¡Gracias!